Ella es toda mi vida y no sabe, no sé por qué, no me atrevo a decirle que la amo Si ella supiera lo que siento, seguro es que que me daría su amor Si ella quisiera con solo un beso que me diera, se enamoraría Y yo viviría solo para ella, no me importaría Darle toda mi vida y un poquito más que mí Si yo me atreviera a decirle que por ella he escrito mil canciones y he bajado mil estrellas Que estoy preparando un poco lleno de esperanza, donde va a ser feliz y vivir a enamorar Si ella supiera como la estoy queriendo, he intentado de mil formas y me quedo en el intento Dios mío, dale fuerza para decirle que la amo, que no pienso más que ella que estoy enamorado Si ella supiera lo que siento, no estuviera como un tonto aquí sufriendo Todo por dentro, todo por culpa de este miedo Y si fuera yo el amor de tu vida, no tendrías que volver a llorar otro día El ladrón de tus sueños cambiaría yo solo el color de tu cielo Como quisiera poderte decir que de ti estoy enamorado Pero no encuentro el valor ni dejo de temblar cuando estoy a tu lado Déjame soñar, déjame soñar Que todas las palabras están de sobra Que con la mirada te puedo hablar Déjame soñar, déjame soñar Que tengo el valor de decirte hola Como estás, me gustas en realidad La bella luz de tu mirar Como una estrella de cristal Tu voz me guía con su amor No sé, me siento tan cerca de ti Tantos caminos por seguir Hoy quiero construir un verdadero amor Te juro Estaré en todos tus despertares Voy a amarte Te juro Que este amor no acabará más Voy a amarte De tanto querer De tanta pasión Te amo profundo con el corazón Te juro Si yo tuviera el valor De pararme frente de ella y decir Que la sueño a diario y me siento a su lado Y que saberla lejos me pone muy triste Si yo pudiera decirle que Cada mañana que la veo pasar Me sigo ilusionada y no estoy animada A confesarle que la amo locamente Ella no sabe Como la estoy queriendo Ni se imagina Ni se imagina Que mañana le diré Le diré que yo la quiero mucho Que se ha metido que mi corazón Que un sentimiento se apodera fuertemente De mis pensamientos Que me muero por su amor Le diré que con tan solo ver Me almacé se lee Y solo pienso en ella Que si quisiera ser mi novia Le dará mi vida entera Y solo vivirá por ella Ella no sabe Daría mi vida entera por saber Que llaman todos tus silencios Por enterarme porque el brillo de tus ojos Cuando te beso Daría hasta lo que no pudiera ser Por conocer más de tu historia Para borrar de tu memoria El momento de tu amor Y otro amor de tu amor Daría lo que fue Por hacerte feliz Daría mi vida entera si quisiera Por tu amor de todo lo diera Por amarte como hoy te estoy amando Lo cambio todo en un segundo sin pensarlo Cambio mi suerte, mi futuro y mi pasado Por amarte como te amo Te daría mi corazón aunque lo deba Y sin dudarlo todo el tiempo que me queda Un beso a diario, mi canción y mil estrellas Mi mundo y mi poesía Porque todo lo daría Soy el trofeo que olvidaste en un rincón Soy el diario de tu vida un borrón Soy las cenizas de lo que fue tu pasión Soy el corazón que dibujaste en la arena y el agua Borrón Soy un desterrado de tu corazón Una foto, un cachivo, un alma en pena Soy en tu pasado tan solo un error Un intento fallido, un cero a la izquierda Pero soy lo que soy por amor, por amor Y me vas a extrañar con profundo dolor Cuando te hagan el amor Con el amor Y me vas a extrañar con profundo dolor Y me vas a extrañar con profundo dolor Sé que no merezco de esos labios el perdón, que falla la promesa de ser siempre aquel que me equivoqué, que abrí un mundo herida en su corazón, que tiene razón al decirme adiós. Siento la necesidad de hablar con ella una vez más, que intenta que no quise hacerla llorar, que me equivoqué, que siento un gran dolor aquí en mi corazón, es de marcharse, tiene que escucharme, pero no me da la oportunidad de escucharme, ella tiene razón, pero con este avión se escapa mi vida, sin ella no soy nadie, y me deja con el almeril sufriendo una pena. El dolor me está quemando el alma, no puedo detenerla aunque ahora me arrepienta, y me deja con el almeril sufriendo una pena. Con ella se fue mi vida, debí pensarlo bien antes de herirla, Con este error acabo de perder lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida. ¡Ellas con la mesa, Muty y Jair! No olvidar aquel momento en que nos vimos, dos corazones amenillas por segundo, se abrieron disparados, locamente enamorarse, sin nada los detuvo, terminaron enredándose. Nació el amor más grande del planeta, porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame, porque como me besas nadie besa a nadie Nació el amor más grande del planeta, porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias a lo infinito, está blindado contra el miedo El engaño y el olvido, y a poner un letrero en la runa que diga Que esta muñequita que ahora tengo le quita a mi vida la duda ¿Cómo, cómo voy a olvidarla? Si su imagen se quedó grabada, ¿cómo me coge dentro de mi alma? Y aunque trato de curar mi herida, con otras caricias no puedo arrancarla ¿Cómo, cómo aceptar que ella no es mía y que la he perdido? Si con ella dormí de mis sueños, nada me faltaba y el mundo era mío Y ahora que no está conmigo, lo he perdido como me siento vacío ¿Cómo, cómo voy a hacer por olvidarla, si hasta está en el aire que hoy a Dios respiró? Y todo la recuerda, y mi mente no concibe ¿Por qué no dejo huellas hasta donde pudo irse? ¿Por qué me estoy volviendo loco? ¿Por qué me dejo solo? No lo entiendo Y todo la recuerda, y muriendo estoy por verla Se hacen eternos los minutos, me está matando no temerla Voy a dejar para olvidarla, si vivo para recordarla No lo entiendo Y donde estabas cuando yo sufría, cuando me ahogaba la melancolía Yo también sé que morirme, y si uno encuentra la salida A mí que me importa, cuando te guste también yo sufría Eres tan grabador, te asesca con mi vida y solo cubre mis heridas Ya a mí que me importa, no me interesa saber de tus derrotas Yo estoy mejor sin ti, tú estás peor sin mí Y si no eres feliz A mí que me importa, cuando te guste también yo sufría Ya a mí que me importa, no me interesa saber de tus derrotas Yo estoy mejor sin ti, tú estás peor sin mí Y si no eres feliz Y si no eres feliz A mí que me importa Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizá mañana volverá No debes llorar más Pronto olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Pero si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Para olvidarte Ya rompí tu retrato Ya rompí tu retrato Para olvidarte Puse mi mente en blanco Puse mi mente en blanco Para olvidarte Para olvidarte ¿Cómo olvidarme de ti? ¿Cómo olvidarme de ti? Sé que tengo que rendirme Mi amor Sé que tengo que rendirme Mi amor Porque nunca te pude olvidar Jamás ya más Y no te dejaré de pensar Sé que tengo que rendirme Mi amor Sé que tengo que rendirme Mi amor Tu presencia en el aire está Te quiero amar Mis manos Te quieren tocar Dime lo que quiero Escuchar Miénteme una vez más Dime qué Me has pensado Y que me extrañarás Sé que no es verdad Dime qué Me amas Que me has guardado En tu corazón Una eternidad Son mentiras Nada más Que yo quiero escuchar Miénteme Solamente una vez más Dime que tú volverás Dime que tú volverás Sin ti mi amor ¿Dónde estarás? Miénteme Dime que me extrañarás Sin tu amor no he de existir Si mi mundo Si mi mundo gira 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 en torno a ti Música Las horas pasan lentas Y voy caminando Y voy caminando a tientas Y voy caminando a tientas No sé en dónde estoy No sé a dónde voy Eres Sol de malherido Solo por brindarme abrigo A alguien que nunca me amó El corazón me partió en dos Te di vueltas Y vueltas Y vueltas Y estar solo me revienta De todo es calma Y no hay tormenta Pero me extraño Aunque me llenas Vueltas y vueltas Sigo esperando que vuelvas Vueltas y vueltas Perdo la calma Y es que me hacen falta Vueltas y vueltas Y es que estar solo Si te me revienta Vueltas y vueltas Y es que daría todo Porque vuelvas Y es que por más que intento Vivir sin ti no puedo Ya le di vueltas y vueltas Música Yo que me moría por ti Yo que por ti todo arriesgué Mis manos en el fuego Te di mi alma en pleno Jamás te traicioné Pero es que la vida es así Y tú naciste para mentir Pero cayó tu escena Salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel Infiel Como se te ocurre Que ahora vas a volver A lastimar mis sueños A engañarme otra vez Puedes marcharte contigo No voy a volver Eh, eh Infiel Yo quemé mis manos En el fuego por ti Te defendí ante todos Hasta casi morir Pero no tienes alma Solo se ve mentir Infiel En el fuego por ti En el fuego por ti En el fuego por ti Como yo Como yo nadie te querrá Más que yo Más que a ninguna En el fuego por ti 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 Para recordar Y guárdame En el fuego por ti En el fuego por ti Y llévame Como te llevo a donde voy Hoy Recuérdame No me vayas a olvidar Eres lo mejor que me ha pasado Nunca te voy a olvidar Antes de irte estoy luchando por pensar Que tengas suerte En tu futuro de verdad Que de mi vida Nada puedo esperar Si tu te vas Si en tu camino Solo encuentras soledad Si necesitas De un amigo en quien confiar Lleva tus manos A tu pecho y lo hallaras Porque mi Dios Contigo partirá ¿A dónde vas? Cariño mío No me vayas a olvidar Te necesito Te necesito por si quieres Regresar Solo te pido que te quedes Una noche más ¿A dónde vas? Cariño mío ¿Cómo piensas olvidar Aquellas noches Aquellas noches que aprendimos A llorar Porque me dejas suspirando Porque me dejas suspirando Sin hablar Amor 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 Si necesitas Si necesitas De un amigo en quien confiar De un amigo en quien confiar Lleva tus manos A tu pecho y lo hallaras Porque mi Dios Contigo partirá Que tirar ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Cariño mío No me vayas a olvidar Te necesito por si quieres Regresar Solo te pido que te quedes Una noche más ¿A dónde vas? Cariño mío ¿Cómo piensas olvidar Aquellas noches que aprendimos A llorar ¿Por qué me dejas suspirando Sin hablar? Altyazı M.K.